Las 62 casetas de vigilancia que se han venido inaugurando en Morelia, con el fin de mejorar la seguridad en el municipio, podrán estar operando en los próximos meses, ya que aún no se cuenta con personal que labore en ellas, ni el equipo completo, dijo el alcalde Gulfrido Lázaro Medina. Estamos en ese proceso de entrega a recepción física de todas las casetas, no es un tema fácil, es un tema en el que nosotros mismos nos hemos presionado para tenerlas abiertas y para irle asignando personal, equipo de radio, algún así en teléfono, para que podamos darle atención a la gente. El funcionario municipal dijo no poder mencionar un plazo para tenerlas habilitadas al 100%, es decir, con el personal de vigilancia. Yo no le pondría un límite de días, lo que sí estoy convencido es de que todas tienen que estar operando en el transcurso de los siguientes meses, todas tienen que estar operando. En el tema de la policía metropolitana, en la que participarían distintas localidades y los acuerdos que buscaría para ampliar las funciones, señaló. No podría yo rebasar las atribuciones del presidente Morelia, tomando una decisión en otros municipios, de ninguna manera lo haremos, pero sí estamos listos para ser convocados para que se cree este sistema de seguridad metropolitana. Concluyó, lo que se desea es fortalecer el sistema de Morelia, aunque cuando sean llamados para asegurar toda la zona metropolitana, ahí estarán de inmediato. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.